De San Luis, Río Colorado, los barcos y el cielo unido Escalar y el contrabando, que pasa a Estados Unidos Con el tercer gobierno de la calle del Perú Carretera, me he caído, muy distinta, por cierto Si compre el muy vencido, que va a andar un carriento Conocido, muy confiado, para el nuestro Cuando llegue adelante, nos recibe en el comandante Ya dijo, como será, pues seguir adelante Ya estará el cuantor del río, para que ellos te hagan parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!